¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del vlog del día de hoy amigos, como seguramente ya lo pudieron ver en el título y en la miniatura de este video y también al fondo mío, hoy vamos a ir a una rodada de autos exóticos con nuestros autos después de ya bastante tiempo, me parece que la última vez que fuimos justamente mi McLaren iba con su dueño anterior entonces voy a volver a ir, que por cierto me parece que en ese video dije creo que ya me está gustando más el McLaren que cuando era mío, no sé, algo así dije y creo que por ahí había dicho que ojalá volviéramos en algún momento a ir en un auto de ese nivel pues bueno, curiosamente y las cosas de la vida acomodaron todo para que ese McLaren volviera a ser mío y que justamente volviéramos a asistir a una rodada en él me parece que uno de mis videos más vistos o parece ser que mi video más visto el yendo por primera vez a una rodada de exóticos con mi McLaren pues bueno, eso fue hace aproximadamente dos años o dos años y medio hoy, después de tanto tiempo, volvemos a ir a una rodada de exóticos con mi McLaren no solamente con eso, también va a ir mi GTR, no lo voy a llevar yo, lo va a llevar Chonito pero ver mis coches junto a tantos exóticos y rodando por la ciudad va a ser algo bastante satisfactorio para mí y seguramente también para ustedes así es que así comenzamos con el vlog del día de hoy, acompáñenme chequen qué bonita la vista, que por cierto, el BRZ ya sé, ya lo dije en videos anteriores le quiero hacer más cosas, pero por el momento verlo simplemente hasta el suelo frente a la entrada de la casa es bastante bonito el GTR ya está ready, ya lo prendimos, de hecho lo dejé prendido porque después de tanto tiempo sin usarse ya sabía otra vez descargado y el Corvette de Carla el día de hoy no asiste no, se va a quedar está castigado está castigado, tiene falta, ¿por qué? no sé ¿qué estás haciendo? no sé, no me quiere contigo Carla decidió irse de copiloto el día de hoy y Chon se va a llevar mi GTR oye, tú te has llevado muchos de mis carros a rodadas, ¿eh? hasta sin ti hasta sin mí, de hecho en la 45 en la 45 asistió a algunas rodadas si no los usa Manuel, los usaremos mínimo que alguien los use, ¿no? se van a ir ellos tres en el GTR ya saben que el GTR es un coche para 500 personas para 500 GTR entonces seguro que si van a caber y van a caber perfecto y mientras ah, por cierto, esa placozona dice el Chon el día de hoy, viernes que están viendo este video en punto de las 8 de la noche vamos a sacar el en vivo a los ganadores de esta rifa así es que todavía están a tiempo de adquirir los últimos boletos si están viendo este video a tiempo antes de las 7 de la noche aproximadamente quedan muy poquitos boletos el link se los dejo en la descripción y en el comentario anclado recuerden, 100 pesitos el boleto por cada boleto que compres yo te regalo dos más es decir, tienes tres oportunidades tres boletos por cada 100 pesitos si compras 10 boletos vas a tener 30 oportunidades de llevarte esta belleza o alguno de los otros premios primer lugar se lleva la Tacoma segundo lugar se lleva 50 mil pesos en efectivo y el tercer lugar se lleva el nuevo iPhone 15 pero bueno esta belleza hoy va a tener nuevo dueño así es que corran todos también a mi cuenta de Instagram para poder verle en vivo a las 8 de la noche y sacar a los ganadores mientras nos vamos en esta belleza y en aquella nadie lo ha visto azul wey va a ver puro carrote chido si, va a ver puro carrote chido la lista está como así de grande ¿en qué nos fuimos la última vez? fue en el A45 en el A45 ¿y yo? en el GTR a lo mejor ¿en el GTR? creo que si si, si si, en el GTR pero era gris era gris ajá ¿y hace cuánto eso? ¿como un año? no menos unos 8 meses ¿y unos 8 meses? como unos 6, 7 meses porque fuimos allá para Guzmán ajá bueno pues ya después de tantos meses también hacía falta una rodadita ¿por qué fue el día del niño? ah si es cierto yo iba en el GTR con el color original cuando era gris y nos topamos mi McLaren que lógicamente no lucía como luce actualmente pero yo me acuerdo que lo vi dije no mames ya me gusta más que cuando era mío se ve muy diferente se ve más perro que como lo viste si lógicamente pues ya el interior el cofre no y ya costará mucho más pero bueno entonces vamos a divertirnos a darle nos llevamos este y este el día de hoy vámonos para allá ok amigos pues ya salimos de la casa ya llevamos como unos 20 minutitos de camino y voy a cargar gasolina porque no trae nada ¿le echo gas normal? no pues si quieres de la dorada o naranja no te lo echo lleno o pinetón o mil no pues lo que tú quieras es nomás lo que tú lo vas a usar 3 mil no ve no le caben 3 mil pero mira nomás lo que hay a un lado hijo de su puta madre en este momento se aparecerían las calaveritas en tiktok a un lado un 765LT así el scoop de arriba ese scoop de arriba era como me imaginaba que se vería el mío valí verga no lo logré pero el intento lo hice bueno también hay que aclarar que esa madre es un coche ese si es un hiperdeportivo y que ya viene con eso de agencia para enfriar el motor el mío literalmente iba a ser como un pues un mira nomás mi momento más humilde la pinche placa toda chueca ya se lo anda el GTR necesita el amor y el cariño que le he dado los últimos meses bueno desde que volví a comprar el McLaren para acá lo necesita el GTR el diseño realmente me encanta pero creo que es momento de cambiarle el color porque el color fosfo y yo lo sabía y ojo no tiene absolutamente nada que ver el trabajo de Jordi ni el vinil normalmente no si el vinil pero no es el vinil como tal el material es el color exacto es el color es tan fosfo que se me advirtió estos colores tienden a a decolorarse más rápido porque son muy como muy encendidos con el mismo sol se empiezan a desvanecer y yo dije bueno pues en la nueva casa supongo que no le va a dar el sol pero a alguien le gusta tener los carros afuera ojo si yo el coche lo tuviera en la cochera en el subterráneo tapadito hasta con la burbuja que tengo sería otra historia pero me gusta que los coches pues adornen la casa es el modo exótico del garage a mi me gusta que es más hasta el BRZ lo saqué por lo mismo porque me encanta como hay que regresar no mames está ahí lejos no está tan lejos me estaba ya arrepintiendo ya en el semáforo de la casa me hubieras dicho y nos regresaron no no pues ya ni me vas a esperar pues tú vas a disfrutar este interior pues te lo quedan desde aquí te lo traen a las estrellas siempre pero las estrellas del McLaren no bueno parece ser que ya le echó el 20 de la de limón y es momento ahora sí de continuar estamos a dos minutos realmente ya del lugar de donde nos vamos a reunir nomás no puedo dejar de ver el 165 esa madre quiere un 720 pero ver un 765 es decir su pinche madre hay niveles está muy pasado de verga el carro está pasadísimo de verga su carro entonces pues bueno vámonos entonces a continuar con esto según yo sí es aquí ahí están ya un montonal de carros que ahorita lógicamente pues vamos a ver más de cerca pero es justo aquí ahí era la Ferrari anteriormente ya pues ya no es pero se siguen haciendo aquí las reuniones pues hay que pararnos aquí ¿no? sí pues muy en la esquinita no lo voy a hacer tonto más en la orilla es que ya para enfrente no va a haber ni un solo lugar miren ese y me hubiera traído yo también viene el pinche bastón ese de la GoPro me mame se me fue el rollo pero bueno aquí hay un GTR adelante o un GTC no sé qué sea creo que es GTR ahí se puso el puchón pero no sé si es GTC o es GTR ¿cuál? el gris acá adelante no lo vi bueno hemos llegado hemos llegado que satisfacción el volver a venir una rodada de tantos autos exóticos y en un coche que pues me gusta tanto definitivamente el McLaren es una bellezota no más el GTR también estoy contento con el garage actual ¿eh? sí no mames el GTS es que no sé si era GTS o GTR es un GTR Pro humildemente si nada más le viste el como el ¿no lo vi? no no se casi no se notaba no mames ¿cómo está el 765? ¿720? ¿dijiste tú? ¿720? ¿765 LT? ¿el morado? ¿y? ¿el de la gas? el número la edición aparte del precio lo importantísimo es muy similar pero no es no mames si de gente todos estos carros lógicamente son puras joyotas puras bellezas ya hay un Porsche que hay otro Porsche una Maserati hay un otro Porsche otro Porsche en frente un C7 ahí en frente negro un M2 un CLK perdón a la verga no la quiero cagar no sé exactamente qué es pero creo que ese es B12 o sea está pasado de verga enfrente hay un M3 según yo aquí hay otro Porsche hay un R8 otro Porsche en frente otro Porsche un McLaren 650 Spyder otro Porsche al fondo un Panamera un Mercedes creo que es L.A hay más para allá un i8 hasta el fondo alcanzo a ver un C7 idéntico al de Carlos nada más cuando era blanco aquí atrás hay otro Ferrari hay un BRZ ah mira hay un BRZ como el mío hay un Hellcat ahí hay un ¿cómo se llama eso? C3S whitebody y un GTR Pro ¿es un Pro? pasadísimo de verga ¿viste? sí yo no veo es que yo le vi el zoom a su pinche madre el auto más hermoso del día de hoy seguramente que veremos pues trae una Super Duty tranquilo ahí nomás está llegando una GLE ¿eh? no, deja tú la defender a lo mejor me voy a ir para acá ¿cuál? no, se va yo creo que lo más bonito va a ser cuando ya andemos rodando y lógicamente ya quiero grabar como muy de cerca a todos los coches porque realmente pues no quiero incomodar a los dueños pero a lo mejor rodando sí los vamos a ir viendo así pegaditos eso va a ser el momento más satisfactorio ok no van a entrar andale nos perdimos todos porque como hay tráfico y luego se tienen que estar pagando constantemente los coches para que crucen las personas se separan mucho están dando las indicaciones ahí está el pasado de verga ya lo vi sí pero trae White Body ¿no? sí a su puta madre es para el aire acondicionado para el C63 no ya no ya no van a ver ¿por qué? ya se vendió hijo de ni subiste el video mañana somos de la reacción pero cuando salga el viernes a la virga el cofre mira según yo según nada más es el mismo motor que trae mi 45 veces perdón mi AMG GT que belleza los rines el White Body o sea esto sí es mamarse y modificar un pero cómo se ve el GTR Pro ahí no mames qué hermoso auto y pensar que el mío está muy poquito de que dar no es un GTR Pro pero humildemente un GTS Black Series es una AMG GTR Pro es que no no se le diferencia según yo es es totalmente para pista no mames cómo suena el caimán a la verga a la verga no sé mira cómo son impresionantes los McLaren qué buen rodado trae qué pasadez de enero es como el que le compraste el Mustang a mí gusta si cállate los cinco no sé el rodado que le compraste el Mustang el rodado que le compraste el Mustang es un neta lo cabrón que suena el caimán lo pasado de verga que suena ese Ferrari también está de no mames mucha joya mucha belleza de verdad son los días que se disfrutan por cierto pues este no se queda atrás probablemente tome la miniatura en aquí o en algún punto del video porque no creo que bueno a lo mejor en el punto del destino final a lo mejor ahí sí ya van a acomodar los carros todos juntos pero aquí es un pedo con trampas porque literalmente estamos acomodados sobre la sobre una banqueta bueno que perrísimo ese Porsche también aguantenme y les hago zoom ahí está ya nada más y ese R8 de la generación anterior como el que tuve que delicioso ver tanto pinche caro caro y yo aquí aferrado de irme atrás del 765 ¿no? sí es un gran auto en toda la yo volviendo a ver dije no te vas a meter poder meter por las escoltas por las escoltas no me lo voy a intentar meter ni de pedo pero pero es a super duty y me arremanga y me manda para Hawái que cabrón se ve también el el C63 whitebody creo que nunca había visto un C63 whitebody yo tampoco o sea es que ya la gente se anima a hacerle a sus carros una cantidad de cosas bien impresionantes todo el blanco no lo había visto así es el que grabé ahorita es idéntico al que como lo tenías tú al que tú tenías iba a decir pero es el mismo ahí está me alcanzo a tocar es un Porsche me parece hay muchísimos Porsche es lo que estoy empezando a notar que hay muchos Porsche en esta rodada y allá viene una Raptor de las nuevas está hecho el Corvette así ¿cuál? ¿blanco? así debe de hacer sin el techo y es idéntico oh que bonito a la verga no mames es un GT4 si no me equivoco no es si es pasarse de verga que buen color mames está bien pasadísimo y este es el Rogelio Blanquelio Blanquelio es el carro más hermoso de la rodada si te ven porque ya el polarizado si te ven ya no te alcanza a ir entonces está cerrando el paso bueno pase el Manuel ya nomás es un Corvette C8 Spyder ¿por qué? Spyder es convertible ¿en realidad? bueno no si no si es Spyder te iba a decir que le quitaron el techo pero no este a mí no me equivoco me gusta porque la parte de atrás se vería el motor o sea en el mío se ve el motor y en el que no eso está chido o sea ver el motor o sea acercarte y verlo que lo traes atrás o sea pero pues es un Corvette vaya que son hermosos si es que justo lo que dices tienes razón porque el tuyo también se puede ver así si porque le quitas el techo nada más la diferencia es que es manual y en estos el mecanismo es eléctrico si como el California que tenía ajá es de motorcito lo hace lo hace este con motor y en el mío yo tengo que agarrar bajarme quitarlo guardarlo en la en la cajuela y ya pero yo por ejemplo hace eso y ver el motor que es eso sacrificas el hacerlo manualmente porque se vea tu motor y la neta nunca andaría yo así o sea no porque se vea mal nunca lo has hecho desde que lo tienes nunca le has quitado el todo bueno porque se vea mal este si es una gran gran rodadota exótica el tráfico en Guadalajara no aquí casual en el tráfico de Guadalajara pues bueno la rodada con el tráfico está un poquito complicada pero ven esto un poquito mucho que les pueda grabar mientras rodamos ojalá que lo disfruten amigos porque no sé por qué pero rodada uno en miércoles dos a las tres de la tarde significa un chingo de gente en la calle ¿por qué? porque es el horario en el que muchas personas de oficina salen a comer muchas personas están en el tráfico porque fueron a recoger a sus hijos a la escuela creo yo que es un horario en el que en Guadalajara al menos hay bastante tráfico pero está raro porque normalmente todas las rodadas a las que vamos o a las que hemos ido y más este tipo de rodadas que son como de exóticos son en fin de semana ya sea domingo ya sea en sábado o en viernes inclusive bueno no en viernes no se había tocado pero en miércoles a las tres de la tarde eso sí está muy raro pero bueno nosotros encantados de venir a una rodada con tantos coches tan bonitos por cierto el Corvette Blanco acaba de ser interceptado sí por la policía venía venía una policía y los paró yo creo que el típico te paro porque no traes placas porque digo yo sí traigo placas en los dos coches pero le ponen las placas del club del club con el que estamos rodando o sea como que tapan su placa con el logo del club y a lo mejor por eso lo paran pero bueno lo más seguro es que ahorita nos alcance acá adelante escuchen las fotos bueno ojalá que sí las escuchen es que ves el mismo sonido del motor ese que no bueno vamos a continuar amigos porque ya nos andamos perdiendo entre el tráfico con todos los carros que veníamos pues bueno amigos ya nos volvimos a juntar el Sean y yo porque ya nos habíamos perdido en el camino entre tanto tráfico vean esto ya dejó de ser rodada exóticos ya hasta el de la la basura va vale más es exótico si vale más que uno que otro de estos no sé alguien que tenga el conocimiento de cuánto vale un camión de la basura pero si es el equivalente a un buen carro no sé si porque los tracks tocando si valen una media sustra vean el alerón del GT4 ese hermoso es el GTR rodando no mal así 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 yo, así yo Ay que cabrón se oye wey ¿Cuál? Ese a madre Ese también No le he movido a nada Lo traigo a 40 ¿A 40 km por hora? Está bien Esa velocidad se ve más bonito rodando Si ya más rápido ya no se distingue carnal No, solo es como así A 300 km en la noche no se ve Si no, y con los ojos medio cerrados Menos Bueno vamos a continuar porque el tráfico de plano si está Fuerte Que de bonito es el de rodando Muy bien Bueno vamos a continuar amigos Ahorita Ahorita les sigo mostrando Ok amigos Según yo Según Yo Aquí no es el destino Pero ¿Ya le van a dar? Vamos Vámole Es que se pararon todos ahí A media calle No sé por qué Revisión de rutina Revisión de rutina Entonces ¿Se pararon el del C8? Si wey saliendo Si wey Es que le ponen las placas del club Que le taparon las placas Si wey Muy buenos Fuga Fuga entonces Vámonos A la Si no es que eso ya A mi me gusta venir al cotorreo y demás Pero Ya pararme a media calle No me late Tómate la carnal Ok amigos Parece que ahora si por fin vamos a poder rodar Aunque sea un poquito Juntos Ya un poquito más despejado por la carretera No me espotan No me se sientan No me creo que se sientan No me trae interior verde incompleto Si Si full No me gusta La verga Lo pasado de verga que suena Si Pero hay un scoop gigante en el compra Y me imagino que ha de traer Una madrezota De supercargador Aquí está el Mercedes Que estaba al inicio Bueno el chon se quedó un poquito atrás En ese tramito aquel Podemos irnos pisándole Con Amerita Turbo S Se siente bien rodar Carla no lo vienes disfrutando No Pero yo sí Me gusta mucho Si yo fuera al revés Vendría sufriendo todavía más que tú Sí yo sé Bueno ahorita Los sigo mostrando Ok parece ser que Ese es el del Tino Todos los coches están comenzando a meterse ahí Y hay una patrulla junto Dándonos el pase Ahí Dije No ya Nos están parando todos Nada más están ayudando Ahí Ya lo vemos grabando Pero Nos están ayudando más bien a retornarnos a todos Para poder todos al mismo tiempo cruzar Ay que hermoso Me da mucho nervio de verdad ¿Por qué? No sé es que me da nervio el que estés manejando y grabando me da nervios Lo he hecho desde hace 7 o 8 años Yo sé Miren Nada más que pasado de verga Ese sí está muy de forza ¿no? Todo Todo está bien Los rines están bien verguísimo Bueno pues Ok Yo me voy aquí colando A precito del Panamera donde venía Sí Ahí viene el GTR Chonito Ese nos emparejó también Se le metió a la patrulla Porque venía medio atrás Y ya ese nos terminó emparejando Como que de hecho Ínimo que el GTR se raje Se me hace que atajala más que este No sé Deberíamos probarlo Oye Es algo que no comprobamos nunca Ni desde la primera vez que tuvimos el McLaren Sí lo tuvimos al mismo tiempo Sí Sí porque el GTR fue de los El GTR Fue el primero Fue después del GTR El segundo Después del GTR Literal ese es uno de los viejitos AD que tenemos ¿Cuánto tiempo? ¿Como tres años? Como tres años Sí Ese ya es veterano en el garage Sí Y bueno Vamos entonces a continuar Yo creo que ya una vez entrando ahí Todos los carros nos vamos a estacionar juntitos Para poderles mostrar Chequen qué bonito el lugar al que venimos No sé exactamente en dónde nos iremos a estacionar Van todavía la fila bien adelante para allá Y acá también va toda la fila miren Pero está bien chingón aquí el lugar Como laguito Vean qué bonito se ve Ahí hay como una hacienda me parece Pero bueno ahorita les muestro exactamente en dónde terminemos estacionados Según yo Como a pie del agua estaría chido ¿no? ¿Con el agua? De la hecha sopa Ay no Bueno vamos a ver ahorita en dónde nos parqueamos Nada más les quería mostrar de rápido lo bonito que está aquí el lugar Miren cómo se ve de agresivo el GTR Pro Viniendo hacia acá Creo que se están regresando ¿Se están regresando a? Sí Que aquí no eran No sé Ah aquí Aquí Ah ya veis están aquí Sí Aquí donde está este Sembradío Sembradío de Máscara Como no sé de qué No sé nada de agricultura Pero No más quería meterle Que terminemos en el lago No mames Veta No si están regresando No si Creo que sí Bueno voy a Mientras Medio parar aquí Y ya depende de lo que ellos hagan Me despego Y pues bueno Al parecer siempre sí Nos vamos a estacionar aquí A la orilla Yo aquí ya quedé Parqueado Y miren Ah que bonito está Esta madre Toda la fibra que trae GT4 RS Como tiene sus No mames Hasta el color Pasado de verga Y El chon ya se estacionó Justamente aquí Miren este camaro Como tiene el interior verde Bueno ahorita lo grabo Que ya De hecho tiene el color Más o menos Como el de este Pero en el interior Ah es que algunos Están bajando Más para allá Aquí nos vamos a quedar ¿Aquí nos vamos a quedar o qué? Vamos a comer Acá donde venden comida Neta Si lo quisiera meter allá ¿Dónde? Si lo quisiera meter allá Pero Agua Agua Pero el lanche No saben nadar No pero vuela Ah ya lo soldaron Al corbe De enverguiza Pasamos por la casa Hubiéramos pasado Por el corbe Me arrepentí No pasa nada Fue una decisión Que tomaste por algo Tal vez Te hubieras puesto Un tiro con este Oye Se vieron en el corbe Que bonito está Si güey Neta el verde Está pasadísimo De verga Mira trae hasta los reinos Igual que los tuyos Los que eran Los que Nada voltea al agua Es que vamos a comprar un lago Va a ver el agua En la casa No mames Está más perra esa vista Mira nada más Si quiero güey Neta que pasados De verga Están esos rines Y se me hace que si Son como los que vimos ayer No lo metes al agua Creo que si son iguales ¿A que si? A que no ¿Cuánto vas a pagar? ¿Cuánto vale carro? 5 millones y medio ¿Cuánto vas a pagar Por meterlo o no? ¿Cuánto vale con el kit nuevo? No Como 14 millones 700 millones También aquí se ve chido Mira porque Que es un camino Hacia el futuro Hacia la mota No, no es ¿Cómo? Una gente emprendedora Emprendió un nuevo negocio Aquí emprendiendo Lo que genera Y para lo que generó Ya puedo mostrar este O sea Me daba pena Con el dueño Está bien pasado De verga Todas sus fibras Pero bueno Hay para que lo pudieran Apreciar Vean Full wey Le quito el polarizado Wey Para poder ver El interior A huevo Pues es que así es Así como debe Pasadísimo De verga Mira la cajuela Es completa wey Es muy discreta wey Pero ya ¿Cuál fibra verde? No Fibra verde No mames Si wey A la virga Manuel ve rosa Como que bicolor Pendejo Respetame Se llama daltonico ¿Qué color ves esto? ¿Qué color ves? Lo veo gris Como la fibra es ¿Gris? No wey es verde Es verde wey Es verde así como es ¿Cómo que tu interior? O sea igualito Pero mi interior No es rey Es de tu Es de tu verde A mí Verde Pero verde ¿Cómo que el color De mi McLaren No es morado? Si eres capaz Me encantó el azul Se ve bien pasadísimo De verga mi carro Me encantó el azul Se ve gris Está chidote Pero bueno Yo creo que si dice John que va a haber Para comer De hecho nos toca De 7000 por cabeza Mi compa A cocinar Para todos Creo que ya Nos regresamos aquí Wey Ya tengo la miniatura Espera ¿Ya qué? Yo no lo tomé Sí Mira No 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 mames Se le cayó el escape Ay No mames Sí se rayó Así que vamos a dejar abierto No pues yo creo que mejor lo cierro ¿No? No Sí déjalo No mames Vamos Pues vamos a ir para allá Pues bueno Acaba ni el vidrio Eso Eso Bueno Aquí se queda Cerradito Todos nos alcanzan A ver para adentro Ok amigos Vamos a ver Si el McLaren Pasa por aquí O sea que baje Mejor dicho Hay muchas personas Echándonos aguas Pero Ya lo levanté Ya lo levanté Écheme aguas Más hacia acá Wey Más perro Más perro Es el truco No te lo sabían Más perro Más perro Para acá Para acá Porque por allá Hay un hoyo Wey Ya salió Ya salió Ya salió No te trajo No te trajo No te trajo No te trajo Ojo Ojito Si andaba de ruta Pues bueno amigos Ya nos estacionamos Ahora sí Primero me iba a estacionar Allá Y luego me acomodaron Aquí junto Con el 765 Vean nada más Como se ven Juntitos Que belleza Definitivamente Una rodada De este tipo De autos Es muy bonito Pero verlos así Juntitos Estacionados Con este fondo Que tenemos por acá Es muy satisfactorio Que chingón De aquí voy a sacar Ahora sí mi miniatura Probablemente Tardemos en volver A ver una imagen Como estas No Había Había mucho tiempo Que no había venido A una rodada Dice el chon Eso ni en el sema Dice Vean nada más Tengo que mostrarles Los traseros Estas bellezas Es que no mames Esto si está en otro Nivel Vámonos 765 No carnal ¿Qué pasó? Lago no hay No más lago Si no mames Cómo se ven juntos Creo que Hacía falta Venir a A ver algo así Acaba que vi Un montón de carros No 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 Pero no es lo mismo Ver mi carro Junto con otros carros Que ver los puros carros De otras personas Es que nunca es suficiente Ver autos No yo sé Si no No es lo mismo Ver que ir viendo Ni que viste Ni que viste viendo Si Ni que viste con los ojos Quiero ir a grabarlos Pero no clave Que no hay Quiero ver el 765 A detalle A detalle ¿Cuánto chan? Ah no mames Hijo eso Esta es la miniatura Esta si es la miniatura No mames Que belleza ¿Cuánto hay más días? Llorando No pues tampoco De placer Entonces no me van a acompañar Este es 765 El otro era 720 Mira que belleza ¿Cuánto vale uno así? ¿Quieres comprar? Como 13 ¿no? Dale unos Ponle tu que sí Ponle tu que sí Es que es mucho ¿no? No O sea no es que sea mucho dinero Porque si los vale Pero no lo quiero ni tocar mejor A la madre Los asientos Es que son totalmente Fibra de carbono 765 Mira güey Como el que le compraste güey ¿Qué tal los plásticos? Güey esos No mames No mames Está nuevecito Del 600 Como el que le compraste Y una vez Bueno no tuve Si son compras del 600 Sí sabes cuál El 600 Me senté Ya no podía salir Como que encajas Es como un asiento del palenque Hazle cuánto igual Del palenque El de Manuel Es incómodo para salir No lo imagino Pero es que son duros No pero yo en bonos O sea yo entré Y me paré con todo el asiento En bonas aventuras ¿No los habías visto o qué? Nomás escuché el Ah no mames Ah es que sí Ah sí Spoiler al Ajá Yo en el intento El dueño de un mascaro Y me toma el skyweb Y ustedes de mamón Es que fueran Mueve No güey Al ver mil Como entre diez Entre diez Vean esto Este era el intento Que hice Así si hubiera visto La única diferencia Es que Este sí lo lleva así Originalmente Porque Lleva un sistema Aerodinámico Que el aire Entra por ahí Pasa por todo Este túnel Y enfría el motor Justamente ahí Ven todo este túnel Pues es para enfriar El motor Que Pinche locura La aerodinámica De estas joyas Rodada tequila Y venía atrás de él Como a tres sesenta No mames Cuando frenaba O sea de calvo Se levanta No No man Terricimo suena ¿Cómo? No suena muy chido Así que tú digas Puta Tan chido no suena No no Neta Ya estamos hablando De Otro Otro nivel Definitivamente En algún momento Voy a llegar a comprarme Uno Mínimo Siete veinte Es Casi me mato Y por qué no me avisan Nomás En cuanto casi me caigo Escuché la risa de Carla Todavía le dije Cállate el hocico Porque ese sí Es un spoiler No no Cállate Es que ese sí Es una posibilidad Wey Ya sé cómo lo vas a poner Bebiendo agua ¿Se han visto los videos De tiktok? Ah Así Entrando al lago Acá medio Y que se me olvide Ponerle el freno Wey Porque no tiene parking Se hace lancha Wey Pues se hace más viral Más viral todavía Wey Hay que pensar En grande Pero no creo que le gane La burbuja Según yo Es un portofino Si no me equivoco Eso sí Es un portofino Sí es Qué hermosísimo Vean Pero ya tuviste un Ferrari Sí no pero Sí volvería a comprar Un Ferrari Pero que no sea uno California como el que tuve No me convenció Y algo así Pues ya estamos hablando Que está en un nivel Mucho más alto Por acá Este 650 LT 650S Perdón Alas Sí son los mismos rines Según yo ¿Cuáles? Los que andábamos viendo Ayer No No Estos son como Los de mi Corvette No tampoco Igualitos a los de tu Corvette Los tuyos son niches Ya sé Estos son buceas Similares Pero son similares Pero los que Todo el resto no No digo los que agarré Digo los que había allá A los que eran todos negros Giro la mochila del niño ¿Su mochila por qué? Tiene ojo No alcanzo a ver Pero creo que ella Sé cuál es la que prende Los leds Ah sí sí Hoy conocí la envidia Una mochila así Una mochila así Nos cambia a la vida A ver Deja grabar Hoy conocí la envidia Miren el interior Estos asientos Lógicamente Son mucho más cómodos Que los del 600 LT Son más o menos Como los míos Más Más de calle Muy bonito Y Aquí se le alcanza A ver un poquito El motorcito El alerón Sote en fibra de carbono Doble piso Lo que me gusta mucho Es como lo hicieron Verse muy estilo Need for Speed Con sus líneas Algo así Yo le había puesto Anteriormente a mi McLaren Pero este como tiene Aquí también en la parte Uy aparte los escapes Están a media No lo había visto Qué belleza Qué hermoso auto ¿Por qué me ven sospechosos? No es que Ahorita te decimos Qué perro rodado Trae más grande Machín Y se ve muy perro También con su Aro amarillo alrededor Que eso no es pintura Eso según yo Es un protector ¿Cómo es este? A la merga Es pintura ¿Sí? Sí Ese sí ¿Qué? Es que pensé que era como Sí ¿Verdad? Pensaba que era un protector Porque hay unos Que venden así Para proteger Para proteger Los reinazos Este es muy similar Al mío ¿No? O sea los faros Algo les comentaba En los videos del SEMA Que tienen los faros Así En honor a su logo Si se dan cuenta La figura del faro Como un boomerang Es este logo Y de la misma manera Tiene los faros el mío Hay unos que no Pero miren Los faros del mío Son similares también Este ¿No? Y los del P1 También son Son similares A estos Y a los míos Pero los del P1 Son más delgados Y más No sé exactamente Porque no tengo uno a la vista Pero sí son diferentes Pero tienen un diseño similar Por acá está un R8 De la generación Del R8 verde Que tuve Y acá hay un GTR Pro Creo que Creo que Uno de los autos También más hermosos Que asistieron El día de hoy Definitivamente Ver un AMG Me pone Nostal Lógicamente No estamos hablando Que es el mismo Que la misma Categoría del mío Este sí Y ya es una liga Mucho más grande Pero siempre es bonito Ver uno Esperamos que el mío No tarde mucho Y verlo convertido El mío En un Black Series Verlo convertido En un Black Series Va a ser una aventura Muy chida Y que va a ser Muy satisfactorio Va a ser El único AMG GTS Black Series Porque los demás Ya son GT Black Series Creo que El kit ya Ya lo tengo El kit ya Me llegó Lástima que el carro Todavía no sale Del taller Pero ya mero Pues bueno amigos Ya se está Haciendo de noche Y es momento De irnos nosotros Para la casa ¿Ven qué belleza? Cómo se ve El reflejo Del cielo En el laguito De atrás Llegaron todavía Algunos cuantos Varios coches Por ejemplo Este Taycan Que está aquí Creo que este no estaba Cuando recién llegábamos El Corvette Sí Llegaron todavía Más porches ¿Y ese pan? Ah Yo a ese Vengo a comer Es pan O chon Ah Qué gracioso No cabrón ¿Qué dije? Malo O chon pan ¿Sí o no? Chon pan Pan O chon O chon pan Hace rato le dije Chon o pan Pómalo en los comentarios ¿Qué es el inglés? Ah Nadie dijo Nada malo A ver Dime qué ves Frente a ti Pan o chon O chon Yo veo un pan chon Yo veo Un pan chon Bueno Vamos a retirarnos De aquí El GTR Se quedó por allá Ahí se alcanza a ver Pusieron un Del catzón A un lado Vendido Ah Llegó el otro McLaren blanco Te acabo de decir eso No más No te escuché Estaba diciendo yo Mi chiste ¿Iluminación? ¿No se iluminaba? No Uy no mames Qué iluminación Sota Guau Sí Llamas Donde se abre llaman nosotros Bueno es momento de irnos Se va Ay pues creo que le están tomando fotos nocturnas Y nosotros prendiendo el flash ¿Sí salen chas las fotos así de noche o no carnal? Pues apenas las saqué Estaba haciendo videos Pero pues flashecito O sí Porque si no 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 Enséñate Lástima que ya me voy Sí pues ya valió Carnarot así que Ah La toma a distancia Le pica ya Cinco Tres No mijo valimos Valió verga ¿Qué? ¿Se canceló? ¿Y cómo sabes que no sales en la foto? Ah es que es nada más La rita pendejo ¿Cuál? ¿Estos dos? Sí Híjole ya me voy No vamos a la verga Hicimos un flashazo ¿Lo echaste para atrás el flash? Dice recuerden El McLaren me lo acabas de regalar Ahí va a ver Ahí va a ver Vámonos Ahí si sales tú Te lo juro Es que te lo juro Mira Ah no Más hace falta más ¿Y dónde van a estar esas fotos Para verlas luego? Por tocar vicios Órale pues Ahí me etiquetes Aunque sea para verla Va a hacer unos videitos también Órale pues Y ya también las fotos después O sea Se vea unos videitos Ya le hago las fotos Ya ¿Va a tomar otra? Vamos a esperar a que le termine De tomar las fotos Para podernos retirar también Ya se está haciendo de noche Lo bueno es que estamos Como a cinco minutos de la casa Sí Sí literal Así en corte llegamos De hecho aquí veo De otro lado del agua Y no veo El Manuel El Manuel no les quería decir Que me vaya al pozo El muerto al pozo Y el vivo al gozo ¿Cómo es? Ah no Te pondrías triste Como que no sale el flash de repente ¿No? Ah Bueno Vámonos entonces de acá amigos Ahora sí Momento de retirarnos ¿Van qué bonito se ve? Sí El McLaren de noche Te da Siento que Lo disfrutas más cuando es de noche Sí Mira nomás No se ve todo bien Se ilumina un chingo Con esta madre prendida Y luego hay unas que son de otros colores Ah El blanco es muy fuerte Y se subió la intensidad ¿O qué? Sí Mira acá le bajas Con este le han bajado la intensidad Ah Pues igual ir a carlo lo más bajito Porque Ahí está como O quieres modo Setzo Sí Se ve Modo setzo Ah Su puta madre Y le subo para aquí Se ve más intenso Se puso modo setzo O ahí otra vez Oh Puedo verlo morado Oh Se ve muy perro Ese Miren a mí Porque hace que se vea como la piel Como un poquito morada Bueno no sé Sí Miren Tiene de repente Estrellas fugaces No sé Era Ah Su Creo que no lo habíamos usado de noche No nunca O sea lo habíamos visto así Porque lo habíamos metido al garage Pero como tal En la noche no lo habíamos utilizado así O podemos poner la música A ver Música O podemos insertar el flash ¿Cómo flash? Ah ¿Cabón se apagó? Ajá No ese es de flash Es que hay uno que Ok Eh 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 A la mierda Se me puso Aro intenso este pedo O le podemos poner así como de patrulla O este que está como rarillo Está chido porque le puedes configurar Sí Literal todo lo que se nos antoje hacerle Se le puede Igual le deja lo blanco Pero Azul O morado Pero lo más bajito Alá Qué hermoso se ve el pinche GTR Yo lo apague Vean esa Ahí ya les cortó Se le ven bien perrísimas las luces Ni siquiera en cámara se ve tan bonito como aquí Y Acá tenemos El otro McLaren Blanco El hermano Delta Estaban juntos Vivieron juntos un tiempo Pues bueno Vámonos entonces para la casa amigos Y bueno amigos Pues finalmente Llegamos por acá De regreso a la casa Creo que hoy fue un día Sinceramente Bastante lleno de emoción De adrenalina Y que Ya hacía falta ir A una rodada De este tipo Para serles Honesto Normalmente Tenemos invitaciones Seguido Lo que pasa es que Pues de alguna manera O estamos ocupados Haciendo algún pendiente Y demás Pero creo que tenemos que empezar a hacer espacio Para asistir lo más seguido posible A este tipo de eventos En los cuales Pues para empezar Vamos rodando junto con otros coches Bastante impresionantes El ver tu coche junto Con otros coches De un calibre Mucho más cabrón Te motiva Y te emociona Como para poder Intentar lograr Algo más Ver mi McLaren Junto a ese 765 LT De verdad es que Fue una locura Yo tengo muchísimas ganas De hacerle El upgrade De mi McLaren Venderlo Para poder comprar Un 720 Pero ver un 765 De verdad es Una locura Probablemente un 720 Si sea Pues un coche Más Rápido De alcanzar Como que El siguiente escaloncito Pequeñito Que mueve Bueno es un escalón Grandecito Pero el siguiente paso Vaya para que me entiendan Ya después veremos Si nos llegamos a armar En algún momento En algún futuro En no sé cuánto tiempo Algún coche de ese nivel Pero por el momento De verdad Un 720 Es algo que Me tiene muy ilusionado Ojalá que pronto logremos Por el momento Dejamos aquí este video Dejen su like si les gustó Sé que este tipo de videos Les gusta mucho Así es que vamos a hacer El intento De asistir más A este tipo De rodadas Y pues nada Comenten que tal les pareció Suscríbanse si son nuevos Activen la campanita De notificaciones Y nos vemos En el siguiente video Muchas gracias